El caso de Sagi sigue dando de qué hablar y ahora él mismo terminó por echarle más leña al fuego y provocó una cantidad considerable de críticas hacia él y es que se ha dicho en redes desde la aparición del video íntimo que se lo mandó a un amante por lo que le era infiel a Paola Rojas. Entre las terceras en discordia que han sido mencionadas está la actriz porno Eva Dabay, a quien conoció en una entrevista con Adela Micha y recientemente se ha mencionado a Paulina García, una conductora de ESPN, aún sin mucho renombre dentro del medio, quien habría logrado conquistar al exfutbolista, aunque no se ha confirmado que en efecto haya habido una infidelidad y todos son solamente especulaciones y rumores, de ser cierto Sagi no sería el más indicado para dar consejos matrimoniales, pero sin importarle lo que está pasando en su entorno y lo que se dice sobre su relación, no tuvo problemas en plena transmisión de la resolana para dar consejos sobre parejas, para mantener la armonía y la buena convivencia, lo que desató las burlas y críticas del público, pues dicen que primero debería aplicarlo en su propia relación. Y es que el Capi pasó a una pareja de recién casados y le pidió a Sagi que les diera un consejo para su matrimonio, a lo cual el ahora analista puso cara de nervios y parecía que no sabía qué decir, pero al final terminó mencionando, mi consejo es que respetes a tu esposa siempre y sean muy felices. El corto mensaje de Sagi rompió internet, pues llenó de comentarios que no se hicieron esperar, de quienes le mencionan que parte del respeto a una esposa es serle fiel, mientras otros solo se lo tomaron con humor, pues creen que todo lo que se está diciendo de la infidelidad es mentira. Sea como sea, no cabe duda de que Sagi está siendo la máxima figura de los medios de espectáculos en los últimos días. Así que veremos si al final del mundial, cuando ya él y Paola tengan tiempo para hablar, deciden hacer alguna declaración pública y acabar con todas las dudas que hay en torno a su relación.